Con respecto al corte de Arroyo Colorado, es desde anoche a las 23 y 30 cuando se desmoronó parte del cerro que está acá al costado de la Ruta Nacional número 9. Lo que hay que destacar, obviamente, como están mostrando imágenes a través del dron de Canal 7 de Jujuy, se puede ver que hay una extensión de por lo menos entre 6 y 8 kilómetros de vehículos aproximadamente que están desde Arroyo Colorado hacia Purmamarca, inclusive muy pronto ya a llegar hasta Purmamarca a esta hora que estamos haciendo el informe correspondiente. Y también se puede ver que es intenso el trabajo que realizan las maquinarias ahí en Arroyo Colorado. Por lo que hay que destacar, obviamente, que estas tareas son a contrarreloj, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que están varados justamente desde el sector que va. Desde Purmamarca hacia Arroyo Colorado, rumbo a la quebrada de Humahuaca. Todos esperan, obviamente, que esto se solucione lo más rápido posible para poder avanzar. Y además, también hay que destacar que muchos han decidido retornar, ya sea Purmamarca o volver a la capital jujeña ante imposibilidad de poder seguir avanzando hacia el norte. Destacar también que son imágenes exclusivas las que está mostrando justamente el dron de Canal 7 de Jujuy. ¡Gracias!